Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amé mucho tiempo Hoy lo miro y me da sentimiento Sentimiento por su ingratitud Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Te lo digo borracho y te llenas de orgullo